¡Suscríbete al canal! Como bien sabéis, digamos, cada misterio tiene un trabajo de investigación y edición y actualmente no tengo ese tiempo como para hacerlo en un solo día y lo voy a tener que hacer mínimo en dos, con lo cual por eso los vídeos ya no podría ser uno al día, sino cada dos o tres días variando el tiempo, depende de cómo sea el misterio y cuánta edición necesite. Pues bien chicos, estos cambios se deben básicamente, como bien sabéis, yo tengo un padre que está bastante enfermo y en estas últimas semanas también ha caído mi abuelo enfermo con un tumor en la garganta bastante fuerte, con lo cual digamos, los ánimos míos también han caído muy muy para abajo por los suelos y con lo cual no tengo mucho tiempo para poder centrarme en lo que es hacer un vídeo al día. Hago este vídeo básicamente para que no os preocupéis, ¿vale? Que en YouTube voy a seguir, voy a intentar seguir cumpliendo mi meta, seguir intentando llegar a los 100.000 suscriptores que es mi objetivo aquí en YouTube y sobre todo que vosotros paséis un ratito muy agradable, que esa es digamos mi gran intención aquí. Lo único chicos, la gran diferencia que va a haber es que los vídeos, como bien he dicho, yo antes sí tenía tiempo para hacer uno al día, bien editado, bien hecho, bien investigado, pero ahora no puedo, con lo cual esto también tiene un pro y un contra en el canal. El pro, que los vídeos van a estar muchísimo más currados, el triple de edición y el triple de todo, de comentario fantástico, todo, todo, como el de los símbolos de ayer que os gustó mucho por ejemplo, y ese lo hice en apenas 4 o 5 orillas, ya lo tenía completo. Pues bien chicos, las contras es que yo por ejemplo, cuando quiera sacar de nuevo un vídeo al día, tengo que tener mínimo 2 o 3 vídeos hechos para poder hacerlos un día, otro día, otro día, si no, 2 días o 3 días va a haber de margen entre vídeo y vídeo, ¿vale chicos? Eso sí, espero que lo entendáis, sobre todo, de verdad que, yo que sé, me siento un poco mal por hacer esto, pero es la única situación que tengo si quiero seguir subiendo vídeos, porque si no realmente, con todo lo que me está pasando a peras tengo ganas de subir vídeos, pero no queda otro, o sea, hay que seguir siempre para adelante chicos y es lo que realmente cuenta. Antes que nada, si os perdisteis también el vídeo de ayer lo tenéis en la descripción o en el canal, que subí lo de los símbolos militares en Forzancudo, que solamente os guste, y nada más chicos, poco más, así un vídeo muy cortito, y pasado mañana volveremos a la carga con un nuevo vídeo, ¿vale? Intentaré que sea sí o sí cada 2 días el vídeo, ¿vale? Y recordad que en el canal secundario cada 3 o 4 días también suelo subir un vídeo de Call of Duty. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nada más, espero que, digamos, que lo entendáis a la perfección chicos, que me comprendáis por qué hago esto, y es que la verdad que muchas veces hay situaciones que te da la vida que tú no puedes elegirlas, ¿vale? Tú no puedes decir, no quiero que me pase esto ahora, ojalá fuera así, pero la verdad, lamentablemente no se puede. Dicho esto chicos, apoyadlo con un like y nada, decidme en los comentarios qué os parece la idea, los vídeos estarán mucho más currados y mucho más guapos. Dicho esto chicos, nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y que paséis un gran fin de semana. Adiós.